Hola, desde la Feria Navideña Confama en San Ignacio les traemos las noticias de septiembre, muchas posibilidades en educación, espectáculos y una Navidad itinerante llegan con Confama este mes. Esta Navidad adelantada estará de paseo por las sedes Confama. La exhibición navideña itinerante, con sus manualidades, estará en la sede en Vigado el 2 y el 3 de septiembre, en Itagüí el 5, el 6 y el 7, en Casa Provincial el 9 y el 10, en el Edificio Vázquez el 12 y el 13, en Bello Sede Central el 16 y el 17, en Ciudad del Río el 18, en Girardota el 23 y el 24, en Pedregal el 25 y el 26 y en Apartado el 30 de septiembre. El mes del amor y la amistad se celebra en Tardeando en Tutucán. En el parque estarán Juan Carlos Echeverry y Jairo Moreno, Caféin Manoush, Raquel Sosalla de Cuba y un musical de los años 60, para que uses tu mejor pinta de la época. En Confama la Estrella estarán el grupo Caneo y Susuel Pazpi, y en Confama Parque Arbí, Ana y Jaime. Y como cada mes, son muchos los beneficios que llegan para los afiliados. Clara, ¿qué nos tienes para septiembre? Hola César, este mes los cupones llegan pensando en el hogar. En www.confamasiempremas.com podrás encontrar ofertas en marcas como Hombie Client, Credit Mio y Colchones Sprint, pero en el sitio hay mucho más. Entre consulta. A los beneficios, Confama suma mucha diversión. En los parques Confama habrá exhibiciones de badminton, tenis de mesa, gimnasia rítmica, tecondo, elimodelismo, práctica de tejo, manualidades, programación por el mes del amor y la amistad y muchas cosas más. En septiembre llega una nueva temporada de matrículas. Desde el 1 de septiembre están abiertas las matrículas para los cursos Confama. Son más de 300 programas distintos en todos los temas. Gastronomía, deportes, manualidades e inglés son solo algunos de los temas incluidos en los cerca de 45.000 cupos para todo público. No olviden que quienes se matriculen a través de www.confama.com y ganen menos de 4 salarios mínimos, obtienen un descuento del 15%. Todo esto y más lo pueden encontrar en nuestra página web o escribiéndonos. Sigan conectados con el informador. Hasta pronto.